Música Ey, ey, ey Aquí el Ritz en Minecraft Y hoy os oigo, como cada viernes, la SID de la semana Y esta SID chicos, la verdad es que es bastante espectacular Porque spawneamos en una doble estructura Y además nos vamos a encontrar un par de ítems realmente alucinantes y muy extraños Por lo tanto nos vamos a ir a More World Options Y nos vamos a preparar para escuchar un redoble de tamores natural y casero del Ritz MC Y la SID de esta semana es... 5, 3, 8, 2, 9, 1, 2, 2, 6, 8, 1, 3, 5, 2, 7, 8, 2, 7, 2 Done, Create New World, Loading World, Building Terrain Y chicos, estáis preparados, estáis preparados Porque es una SID que es realmente espectacular Pero desde los 10 primeros segundos Como veis, spawneamos aquí, vale En un millón para la nieve, como no, para variar, queremos lag Y, vale, escucháis zombies, ¿no? Tachán, tachán, tachán Una doble dungeon Vamos a iluminar por aquí rápidamente Bueno, esto es rápidamente, ya estoy tardando Espero que no se le spawneen muchos más mobs Entonces vamos a hacer así Así, que lag, que lag, que lag Vamos a hacer así Vale, 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 vale Como veis va bastante laggeado Lo siento, a ver si carga bien todo Y, vale, ya tenemos esto bastante iluminado Y, bueno, lo primero que podéis observar Es que spawneamos aquí Debajo, prácticamente Aquí, o sea Hemos debido spawnear por aquí, ¿no? Y no es la primera vez que spawneo aquí En concreto En este bloque de aquí Por lo tanto, chicos Digamos que Estamos al lado de esta doble dungeon, ¿vale? Y, bueno, podemos observar que Cuando entramos Pues hay un baúl que se rompe Entonces vamos a recogerlo Tachán Y obtenemos un libro de Thorns 1, ¿vale? Lo cual está requete bien Bueno, pues vamos a dejar las cosas Que no son excesivamente valiosas por aquí Y tal Lo segundo que os podéis Dar cuenta Es que aquí No hay un spawner Hay una Una pared de coble Un bloquecito de coble Bueno, esto se debe Y ya me ha pasado en mi survival A que la pared Va por aquí, ¿no? ¿Vale? La pared de la otra dungeon De esta de aquí Y va por aquí Y va tal que así Haciendo esta forma ¿Vale? Y entonces esto es un bug Que cuando esto ocurre Y se crea una doble dungeon Pues si el spawner Coincide Que está En contacto con esta O sea, en contacto no Que pertenece El spawner A los bloques de esta pared Se convierte en un trozo De De cobblestone Entonces la verdad es que Bueno, es bastante bestial Es un error Que Solo lo he encontrado En esta seed Y en mi seed De survival 1.5 Y bueno Vamos a coger por aquí Cosillas ¿Vale? Como veis Un libro de infinity 1 Que está muy bien Bueno, infinity 2 No lo hay Pero Pero está re que está bien Y por aquí Más cosillas ¿Vale? Cogemos esto por aquí Perfecto Y vamos a dejar este metal Por acá Genial Y por aquí Este último baúl Donde chicos Nos encontramos Algo realmente flipante Una manzana de oro Y otro libro de infinity De infinidad chicos Realmente bestial 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 Muy bien Pues nos vamos a tepear ahora Al stronghold ¿Vale? Que está un pelín lejos Pero bueno Lo típico ¿No? De irse al stronghold Entonces nos vamos por aquí Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si carga De momento vamos a ver el sol Y vamos a hacer Pum 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 No Vamos a ver si carga Y como veis Estamos aquí Me voy a tomar una pocioncilla De visión nocturna Wepare Wepare Genial Y como veis chicos Estamos aquí En medio del stronghold El portal está exactamente aquí Y Y Bueno Esto es algo extraño Esta generación La verdad es que hay que decirlo Es Extraño Pero en este baúl Nos encontramos Tres de metal Y otra manzana de oro Vaya locurón chicos Ya sabéis que las probabilidades Son mínimas De encontrarnos Una manzana de oro En un baúl Que solo pueden aparecer En los strongholds Y en las dungeons Y es que es realmente Bestial Y una cosa que me ha hecho Bastante gracia Es que hay cuatro ojos puestos Entonces la verdad es que Son unos cuantos Muy bien pues De este stronghold También hay otra cosilla Que me gustaría enseñaros Entonces nos vamos a ir para allí Un momentito chicos Que cojo las coordenadas Y vamos por aquí Barra TP Y ahí que vamos chicos Y bueno la verdad es que En esta librería Se ha formado una dungeon Vale Se ha generado una dungeon Entonces se nos comen Unas cuantas librerías Pero la verdad es que Está bastante graciosa No sé Me ha hecho muchísima gracia Que la valla Se haya convertido En cobblestone Y supongo Que debe de ser Muy similar A que la pared Que era O sea la pared Terminaba aquí ¿No? Y como había otros bloques Pues estas vallas Se han convertido En cobblestone Y lo mismo Ha debido de pasar Con este bloquecito De aquí Que No sé por qué Debería ser Una tablita de estas Pero bueno Vamos a ver Que hay aquí Bueno Tres de metal No está mal Y un par de saddles Que bueno Tal vez en un futuro Nos puedan ir bien Y nada Esto por aquí Por aquí hay unos cuantos Librejos No hay ningún libro encantado Creo recordar Pero bueno chicos Nada Solo para enseñaros La dungeon Que es realmente Bestial A mi me ha gustado mucho Que se haya generado De esta forma No había visto Algo así tan Hombre Tan así 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 Pues no No la había visto Mola mucho Y chicos Hasta aquí Toda la silla La verdad es que No trae No trae una burrada De cosas valiosas Como veis Esto es lo que Obtenemos de ir A estos dos sitios Pero es que chicos La doble dungeon Del spawn Más ahora Este Esta dungeon Aquí Y Y las dos manzanas De oro La verdad es que Es bastante bestial Y nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Esta sitia semana Como veis por aquí Hay un arquero Con Con arco encantado Y nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otra Random Golems En un final de video Espero que te haya molado Gracias por ver el video